Aparte que yo no lo debí, tengo una jugada de reno, si vamos a jugar. El profesor después lo deja jugar. ¿Cómo va, señora? ¿Cómo andas, Carlito? ¿Grabas con sonido? Si te podés correr, vamos a ver. ¿Dónde sale yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ¿qué tal vez que ahora le hizo? Cuando hoy jueguen, te está haciendo una fuerza, juega... Nacho, le pongo que se cae para el chico. ¡Alejo! 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 ¡Me hecha que el chico! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Arriba, Javier, 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 Javier! ¡Y al otro lado, Javier, 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 Javier! ¡Ale, Javier, 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 J